Te gusta mi macheta amiguita, toma, 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 toma Esto es para todas las nenas bellas que alguna vez ha sufrido por amor Yo te digo esta canción, a veces todos entregamos amor pero nos recibimos a la vez Bendiciones, ya, ya, escuchas esta vez Y flow cambiaba el ritmo a él Quiero decirte amada, que no te tengo a olvidar Y todas las promesas, la dejaste tú atrás Solo quiero que tú sepas, que nunca te dejaré de amar Y te veo pasar y no sé qué pensar para no poder llorar Porque ese dolor me matará Y te veo pasar y no sé qué pensar para no poder llorar Porque ese dolor me matará El amor es así Cuando no amas y el otro no El amor es así Cuando te entregas y el otro no Mi amor es así Mi amor es así Mi amor es así Y el otro no Y siempre lloro Por ti mamita no puedo No quiero estar así Y siempre lloro Y siempre lloro Y siempre lloro Pero no quiero estar así Y quiero ser titulario de nuevo Quiero decirte de nuevo, que no te puedo olvidar Que todas las promesas, las dejaste tú atrás Solo quiero que tú sepas, que nunca te dejaré de amar Y te veo pasar, no sé qué pensar, para no poder llorar Porque ese dolor me matará Y te veo pasar, no sé qué pensar, para no poder llorar Escucha esto bebé, tú sabes que es el amor El amor es así, cuando uno ama y el otro no A mí se me entrega mucho y recibe poco El amor es así El amor es así El amor es así El amor es así Oye, 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 oye Y ya tú sabes que no somos Real Music, la casita del terror